Apoyado en la más absoluta inseguridad, dado que esto que yo les planteo no está validado por la razón. Y uno tiene la creencia, yo por supuesto, en que la razón es un validador universal, confiable, que si es razonable es verdadero. Yo creo que no, pero no hay caso. Estamos sometidos a esa creencia que nos gobierna, por la cual, si algo es razonable, bueno, está bien. Esto que yo les voy a plantear no es razonable. Y también tiene algunas probabilidades de ser cierto, porque el funcionamiento mental, la psicología profunda justamente, es profunda y desconocida porque está tapada por la racionalidad. Uno no puede creer que ahí haya ese tipo de contenido. Y sin embargo, después algunas evidencias dicen, pero sin embargo parece que era así, que son los éxitos terapéuticos del psicoanálisis. Bueno, todos conocemos como verdad o como historia literaria era el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo. Eso ha aprendido muchísimo, bueno, ha generado todo lo que ha generado, una cantidad de religiones, templos, bueno, de todo, ¿no? O sea, realmente ha sido un hecho que concitó la atención de millones y millones de personas durante siglos y sigue llamando la atención. Pues bien, el psicoanálisis tiene una visión de esto y que tiene que ver con una percepción subjetiva que refiere a todo este hecho de Jesucristo tomado como una metáfora. Y fíjense por dónde puede ir la cosa. La erección del pene se produce por un fenómeno químico hormonal provocado por la excitación sexual generada por la mujer en el hombre, etcétera, etcétera. Ese movimiento, ese llenado de sangre en ese tubo hace que éste se endurezca y quede en condiciones de penetrar dentro de la vagina y mediante ciertos movimientos y excitación se descarga ahí dentro el semen con lo cual se produce el embarazo. Luego de producir la descarga, la eyaculación, el músculo cede, todo vuelve a su normalidad y si antes había adquirido un tamaño importante luego casi queda reducido lo que ustedes ven en las estatuas, ¿no? El David, algo bien pequeñito. Pues bien, eso ocurre también a nivel económico en condiciones normales cuando la mujer estimula de tal forma al esposo que éste la provee. Entonces la billetera del señor se agranda cuando él sale a trabajar en lo que sea con tal de conseguir el dinero necesario para la familia, se agranda la billetera, pasa por las necesidades que generalmente concentra administrativamente la mujer y se achica de vuelta la billetera. Ese agrandarse y achicarse, crecer y empequeñecer, cobrar y gastar, es en realidad bien metaforizado por el proceso de nacimiento, crecer, crianza, muerte y resurrección imaginada en cualquier ser humano, pero plasmada como si hubiese sido una realidad en este fenómeno literario que para muchos es religioso y real, que fue la vida y resurrección de Cristo. Gracias. 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 Gracias.